Bienvenidos a Mejor Vida 99. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. El día de hoy les traigo el trabajo que hará que tu pareja deje todo por ti, para que tu relación marche bien, para que todo lo que hagas en pareja tenga éxito. La fuerza de tu amor y fe es lo que activará este trabajo. Bien amigos, los materiales son los siguientes. Un limón en buen estado, como lo ves acá. Una hoja de laurel. Una vela de color rojo. Un poco de azúcar. Un rotulador de color rojo. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es encender nuestra vela, siempre con un cerío de madera, para que dé luz y calor a nuestro trabajo. Agitamos el cerío, nunca lo soplamos. Hecho esto, pondremos el limón cerca de la llama de la vela, para que se cargue de energía positiva. En este momento te vas a relajar y te pondrás a pensar en todo aquello que quieres lograr con tu pareja, en que las cosas marchen bien. Tu sentimiento y fe será la señal que le darás al universo, para que éste lo cumpla. Bien amigos, ahora vamos a cortar nuestro limón de esta manera. Así. Lo dejarás así como te muestro acá, sin cortarlo totalmente. Así. Hecho esto, le pondremos un poco de azúcar. Así como te muestro acá. Agarras un poco con los dedos y lo pasarás en ambas mitades. Así. Ahora en el siguiente. Es muy importante el contacto que tengamos con los elementos que usamos para hacer un trabajo. Así. Agarramos nuestra hoja de laurel y le vamos a transmitir nuestra esencia, nuestro calor. Lo vamos a tocar de esta manera. Así. Con delicadeza. Recordemos que la hoja de laurel está asociada al éxito. Al triunfo. Porque eso es exactamente lo que deseamos con nuestra relación. Ahora vamos a escribir el nombre de nuestro ser amado. En mi caso será... Elena. Elena. Le das vuelta a tu hoja y escribirás la palabra de poder. Ven a mí. Ven a... Ven a... Mi. Bien, amigos. Ahora colocaremos nuestra hoja dentro del limón. De esta manera. Apretamos bien el limón y diremos estas palabras de poder para activar este trabajo. Desde hoy dejarás todo por mí. Para que esta vez todo marche bien. Que así sea. Bien, amigos. ¿Ahora qué haremos? Cuando tu vela se haya consumido por completo, vas a enterrar tu limón en alguna maceta, jardín o campo. Tu buena actitud y fe hará que tengas a tu pareja muy pronto. Ok, amigos. Hemos terminado. Si te gustó el video, dale like. Comparte en tus redes sociales. Suscríbete para que sigamos creciendo. Y recuerda, mantente positivo y empieza a creer.